Música Vamos a hacer una entrevista a mi tío ¿A mí? Contanos qué planos, Jojo, qué estamos haciendo, a dónde vamos, a dónde venimos En estos momentos estamos por hacer una presentación de ¿Quiere que qué 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 qué? Es Quilme, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué operativos? En este momento estamos armando todos los operativos de seguridad de Julián Claro Que es muy importante, porque si no las fans le tiran los pelos y le sacan todas las lanas Las chicas lo siguen a full, entonces tenemos que armar el operativo de salida Acá los walkie-talkie Tenemos acá los handy Los angustitos, muy importantes Bueno, vos qué serías, vos serías como el manager o era la seguridad, barra travesti del grupo No, yo lo que hago en realidad, mi trabajo, mi trabajo en todo este equipo Para contarlo un poco de la gente Comer los angustitos Comer los angustitos, primero Chupar gratis Tomar algo Realizar lo que es la salida, ¿eh? Lo que es la salida, porque hay que cuidarlo mucho, Julián No son el encargado de la salida, entonces De la salida La onda es que él sea mejor Tenga una mejor salida que a Ricky Martin Le estamos desarrollando el piso a Justin Bieber y a Ricky Martin A Diego Torres ni hablar, se lo desarrollamos Y ahora, para las chicas que solamente debe estar como loca del otro lado ¿Andás soltero? ¿Yo? ¿Yo? Sí, sí, solterito por ahora Bueno, ¿qué pasó? No tengo un problema, las chicas no me quieren No me quieren O vos no te hacés querer, es distinto ¿Vos las querés a todas? Claro ¡Vos las quiero a todas! ¿Te acuerdas del problema de las mujeres? Se piensan de que todos los hombres son iguales, pero yo soy distinto No tengo cara de mentiroso, ¿entendés? En cambio, todos los hombres siempre van con el versito, el versito Pero yo no miento, por eso no me quieren Si fuese mentiroso me querrían un poco más Tiene apellido Serrano, no cualquiera No, no soy cualquiera Serrano De Sagra Sur, viste Como la elite de nuestra familia No, no paramos de ponerlo Gracias ¡Suscríbete al canal! No le dices Luego si creen que soy el rey del mundo y te dicen El chabón estaba esperando que yo lo vaya a variar Yo lo voy a variar, es de grasa eso Estaba re explotada boludo Nos tomamos los ochentos y esa vez quedamos re 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 ¿Ah? Se la reponga la prima de este Es que se ve Está explotada El chabón de la barra me miraba como no sé qué quería Me hizo una historia loco Todos tienen tonada menos nosotros Nosotros no tenemos tonada Si no es la capitana, no son nada Bajonte a encarnar, manga de forro Igual yo todo bien con los porteños Pero me caen recopado, me hacen cagar de risa Y después dicen que yo soy el agrandado, ¿no? Muchísimo tiempo voy a Buenos Aires y me llevo re bien así que no se me enculen A ver de que fue todo actuado, yo no estaba cagando Claro, yo no estaba cagando, y tampoco es porteño No, no, yo soy bien enterriano Vas a decir, es un abrazo, Hugo Buenas chicas de todos lados Atrás de la... a Julián Serrano Le vamos a hacer una pregunta a Juli, si no te molesta ¿Te molestís? No, 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 eh, bueno, buen chica ¿Cómo te ves para esta noche ahí en el boliche de Santa Cruz? Mira, me veo, eh, saludando a la gente como un pedacudo Valdando el chochirereche, que es lo único que hacemos Sacándome fotos y poniéndome el pedo Y bueno, para ser un chico de 18 años me parece que está muy bien Pero si, aguante la cova No, ahhh Puta, ¿cómo se cierra esto? Se quemó, se quemó, bueno chicas la dejamos Quema sin niñitos, a ver después Ya viene la verdad el chochirereche Vamos a hallar la corio Ah, yo pensaba que vos tenías la motivación Ah, también, ¿vale? Y viste como es esto de no tener trípode Ahí pongo la cámara Toma, toma No me voy a meñear el culo que es lo que me da reproducciones Shakira, en tu cara, eh, en tu cara Oso, oso, ay Más puto imposible, hermano ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir a bailar ¿Pero qué? Muchiche de leche, como nunca, carajo ¿Escuchaste, moro? Hay una cosa que tienen que entender, muchacho ¿Qué? No es una noche más Esta noche, eh, tiene que salir a bailar como nunca Poniendo todos los huevos ¡Pero no son huevos, no más! Hoy la gran noche, carajo Somos tres Tres Contra cientos de personas ¿Está? ¿Cuántas? Cientos Miles Miles Lloren Lloren ¡Lloren, lloren! ¡Llatinos! ¡Lloren! ¡Lloren, lloren! ¡Lloren, lloren! ¡Lloren! Acá no importa si son 100 mil o 2 Eso lo aprendí Un técnico que tuve yo Que me dijo ¡Vos salió a bailar! ¡Lloren! Hace 2 horas ¿Eh? No voláis de espera ¿Ok? Me canse de verlos salir a bailar como unos boludos Perdidos con un video trans Con un pajero que se hacía el director Hoy tratamos de esforzar, no hay nadie como nuestra vida Hicimos una coreo 1, 2, 3 Che, che, che Que eres chupi, che, che Esta noche, perderemos por manos en el cielo Estamos haciendo la previa Parten Paranenses Si capitán, estamos listos Estar mingles Tapamos Y si ponen una coreo Cucuto Tu dije eso mierda, le casi me gustó Pero le gustó Llegamos Pien Moving ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.